el señor F está en la casa bro, cartel divino me dieron palabra rema y ahora remo en esta lancha a mi me hicieron libre de pecado y me borraron todas las manchas no busco reconocimiento ni ando en competencia si ya tengo el mejor premio cuando esté ante su presencia la fama es pasajera, yo con Dios nunca ando solo el mensaje de la cruz me lo llevo de polo a polo yo no soy moneda de oro, no les caigo bien a todos no más le presento al rey, por eso siempre lo menciono la gloria pa' Cristo en cada renglón llevo el mensaje pa' que se convierta no de la fama nunca me ganó, sigo pendiente a llegar a mi mele atores con el hijo consentido desde arriba pues la meta de hace tiempo sigo teniendo en la mira no quiero ser reconocido ante millones de personas ni jugarle a la estrellita que eso a mi no me apasiona lo único que quiero es ser ese reflejo de tu amor aprender más de ti, poder vivir solo en ti confiado no, no quiero fama si eso de ti me aleja ni nada de eso que se le asemeja solo quiero estar en el rebaño y que me des el privilegio de ser llamado tu oveja abra un espacio que pego con flow, traigo la lyric llena de amor dios es amor, toma el valor, deja que el transforme todo tu interior toda tu fama ya se expiró, todo tu contrato ya se te acabó te invito a venir al equipo campeón, todos se trafían si confías en Dios vine por lo mío, abran la cancha no quiero ser estrella, no me hace falta pásenme ese micro, no dan la talla dar un buen mensaje, lo que Dios a mi me manda vine por lo mío, abran la cancha no quiero ser estrella, no me hace falta pásenme ese micro, no dan la talla dar un buen mensaje, lo que Dios a mi me manda Habrá paso, llegó el carter, divi, divi, no Pásenme ese mayo, sí que sí, cómo no Perdiste ese camino, también el titi, no Perdiste un, dos, tres y tu tiempo se acabó Puesto mi turno, derribo los muros y te acompaña camino seguro Vengo por lo mío, lo mío, no es tuyo, rebato y aliento como cagudo Su rap está malo como el panduro, no lo maldico, no lo consumo Y no me apetece nada de este mundo, nada de este mundo No quiero amor y no busco fama, yo quiero lonzón, yo quiero la flama Y hacer lo que amo, llevar su palabra, no me interrumpa, José me calla Que lo que le pasa, yo no quiero ser estrella, serás en el mundo eso que se me interesa Llevar las buenas nuevas para que esta generación se restablezca Llevo el turno de expresar mis bellos sentimientos De arrebatar las almas y que conozcan lo eterno Así que Satan, no me interrumpas porque ha llegado mi tiempo Siento esa unción caliente recorriendo por todo mi cuerpo Me siento como un volcán que está a punto de estallar Mi letra es tan fuerte que arrasa como lava Alguien me quiera a través de esta base Un buen mensaje es lo que Dios a mí me manda Dime por lo mío, abran la cacha Quiero ser estrella, no me hace falta Pásenme ese micro, no dan la talla Un buen mensaje es lo que Dios a mí me manda Ey, porque yo iré delante de ti Enderezaré los lugares torcidos Y abriré camino donde no lo hay, dice el Señor Ey, cartel divino Desde Tijuana El Señor F está en la casa, bro Directamente desde Monterrey El muchacho Ey, ey, ey Polisai, bitch ¿Qué tal? Estamos otra vez en vivo Un programa más Aquí, otro lunes, has dicho, ¿no? De bendición Y no estamos solos Estamos con un cartel Pues no cualquier cartel Un cartel divino ¿Cómo están, chicos? El micrófono El micrófono Acá, se lo abro el micrófono ¿Están, chicos? Ya se pueden oír Es todo No, muy bien, gracias a Dios Y ustedes, ¿qué tal, cómo están? Muy bien, aquí andamos Gracias a Dios Fíjate Marta Rivera dice Felicidades, cartel divino Que Dios los bendiga siempre Mi mamá, mi mamá Saludos a los micrófonoes Apoyando a la número uno La fan número uno Exacto No, no falla Excelente Eso, muy bien ¿Qué haríamos si las mamás, no? Exacto Exacto ¿Cómo le está tratando ahorita el frío? No sé si está lloviendo ya en Tijuana ahorita Sí, estoy bien Tengo doble suéter, yo Suéter y chamarra Para que amarre No, no Y no, y antes Para los que no supieron Pues ahorita aventó la cobija Porque ya íbamos a empezar Sí, está Están en pijama Están en pijama Estamos los tres Estamos de cucharita Aquí anda Angie Pila 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 Hey, vine a retar con el Pila ¿Algo viene? Una rolita Pila A ver si les cansa la ofrenda Porque Pila es Pila, ¿eh? No, de hecho ya está Ya está Ya está Sí, ya El domingo Este domingo Te grabamos el video Este domingo que viene Vamos a ver el video ¿En serio? Sí Con el señor Pila Entonces se anda con los grandes Entonces Con Angie Pila No, sí Puro pesado de DJ Puro pesado de Pero pesado de Pesado de De talento De flow Ya está, ¿eh? Entonces ¿Qué tal ¿Qué tal se lo practican El tema? A ver ¿Cómo surgió todo eso? Antes de comenzar A lo demás El tema con el Pila Sí, con Pila Pues Ya tenemos tiempo que Bueno, yo hace mucho Antes de empezar Con Cártel Divino Yo vi una canción del Pila Que hizo en un puente Ahí por playas Y le dije ¿Qué onda? Hay que hacer algo Pero pues yo no Yo no estaba haciendo videos Nada, ya nada más Porque pues me gusta el rap, ¿no? Y Pila me bateó Me dijo Sí, algún día Se me pareció No, no, no No, no, no No se acuerda Y ya empezamos Después empezó Como a los meses Empezó el grupo Y este Y pues el Pila Nos empezó a echar la mano Empezó a invitar los eventos Y un día dijo Eh, ¿qué hacemos con ustedes? Y dije Pues sí Mándanos Mándanos el proyecto Y le damos Y hasta que se animó Y nos aventó la pista Y le sacamos el coro Y bueno Nevis le sacó el coro Y a escribirle Y ya quedó La verdad quedó muy buena Está muy buena la canción Está muy buena Y así se dio Ah, ok Muy interesante Sí A ver ¿Cómo surgió El Carte divino? Dice que A ver Prénticanos A ver Prénticanos ¿Por qué Carte divino Comenzando? Comenzando ¿Por qué Carte divino? ¿Quieres que te cuente La historia primera O esta historia? Como gustes Es libre Te cuento un poquito De la historia pasada Para que O sea Nosotros en dos mil Dos mil siete Dos mil ocho Dos mil nueve ¿No? Como dos mil seis Por ahí Está Teníamos Reuniones de juveniles En la casa de un amigo Este Se llama Lipni De hecho Si nos llega a ver Pues a los dos Y Pues yo Fue el primero Que empezó a rapear Empecé por un amigo Que es del mundo Que me lo encontré En la calle Y yo pensé Que me iba a saltar Porque no conocía Me calentó el carro Me ofreció agua Y yo pensé Que me quería tumbar Y entonces Parqué el cofre Y entonces Me empezó a enseñar Sus canciones Y dijo Que se podía grabar En un programa Que era Cule D Y yo no le creía No Que yo tengo discos Y empezó Me llevó a su casa Y me enseñó Sus canciones Y me gustó Dijo Yo te puedo grabar Y pues dijo A ver A ver ¿Qué onda? Y escribí Grabé en su casa Lo subí a MySpace Porque ese tiempo No era Facebook Yo no era cristiano Fue Libni Bueno Yo no estoy Yendo a la iglesia Fue Libni a mi casa Sus papás eran pastores Y habló conmigo ¿Sabes qué? Pues yo tenía un plan Para ti Ya sabes Todo el proceso Y oró por mí Pues recibí a Jesús Otra vez en mi corazón Y empezamos a hacer música La primera canción Que hicimos Yo y él juntos Se llama Conquistando Y hicimos células En su casa Reuniones Eran todos los martes A las 7 de la noche E invitamos a mi primo Y Libni Fue el que le habló De Dios A mi primo también Y lo invitó A cantar también Y entonces éramos El cartel Éramos como unos No sé De 10 a 18 morros Que juntamos ahí Que todos querían rapear Entonces Hay que buscar un nombre Pero un grupo Y entonces empezó No, ¿qué es esto? No, ¿qué es lo otro? Y yo decía No, pues cártel de Cristo No, no, es que no Cártel de Cristo no El que está muy cristiano El que muy Al último Pues no sé Ya sé como cártel O Tim O algo así Y dijo Libni Cártel divino Entonces Sí, cártel divino Entonces Éramos un montón Al final De ese montón Muchos pues ya no siguieron En la iglesia Otros dejaron de cantar Y al final Nos quedamos otros Otros dos Y mi amigo Libni Duramos 2006, 2007 2008 Y empezó en 2009 Y el grupo Y el grupo se deshizo Porque nos separamos De iglesias Mis papás Se hicieron pastores Yo me fui con mis papás Él se fue a Rosarito Pan de vida Libni se quedó Con sus papás Y después Esta iglesia desapareció Y perdimos el rumbo ¿No? Cada quien Pues yo me casé Y todo fue un show Entonces Pues ya nos alejamos Perdimos pista Y al año pasado Ahora con la pandemia Que yo estuve trabajando Fuera del país Y me vine por la pandemia Porque yo tengo un hijo Me vine para acá Pues para Estar más cerca de él Y Libni me volvió a contactar Después de todo ese tiempo Me volvió a contactar Y me dijo Ok bro ¿Sabes qué Dios Me ha puesto en mi corazón? Que hagamos Cártel divino De nuevo Y pues yo dije Pues que estaba bien Entonces invité Obviamente mi primo Y entonces Invité a Gerardo Al que falta Y yo Antes de empezar Nefi me invitó A hacer una canción Con él Que se llama La de Teo y gracias Si la han escuchado Es la primera canción Que hicimos con Cártel divino Hace poco Ah ok Si, si ya Ya, ya La de Teo y gracias Él la hizo Y me invitó A hacerla con él Entonces Esa canción salió Antes de que fuéramos Cártel divino Otra vez Entonces de ahí Empezó otra vez El grupo Entonces nos juntamos Éramos seis Pero el imi dijo Ey, ¿saben qué? Yo mejor paso Ahí los dejo Y pues nos dejó A nosotros cuatro Ahí echó bolas Y entonces Les dije yo Pues vamos a darle Y yo les hablé Por cada uno Por sonar ¿Qué onda se quedan? O ya no hacemos nada No sé Hay que darle Hay que darle Entonces de ahí Surgió ya la primera canción Como grupo Que fue la de Vengo con el King Y después La de Misión Y después fue con el George Guerra La que tenemos con George Guerra La de Me critican Y sería 520 Y de ahí fue ya Nuestra segunda temporada Por así decirlo Ya más Pues más fundamentado Más maduros Ahora con otras metas Y pues ahora Tenemos que un año Un año que estamos Ahora nosotros Nosotros cuatro Ah, ok Entonces Surge Carta Divino Pues una Cédula Se puede decir Una cédula de jóvenes Sí De 18 personas Pues nada Era puro vago Puro vago Puro vago Puro morro De la calle En ese entonces Se las hacen Las reuniones Puro morro De ahí De mi colonia Que era Pues vaguillo La mayoría Puros vaguillos Y nos juntamos En las reuniones Los martes A las 7 Pues hablar de Dios Y muchos Dejaban las cosas Pero otras Fue difícil Y sabes que es difícil Además éramos Puros Disipulados Por Divino Que el Néstor Entonces tenía 17 años Pero el morro Estaba ahí metido Con Dios Y entonces Pues era muy difícil Que todos se quedaran Entonces Algunos sí se quedaron Otros se fueron Y al final En el grupo Entonces compromiso Nomás quedamos Nosotros tres Wow Entonces de De pequeño Bueno Pequeño Hablando Comenzaron Pues Una iglesia Se puede decir Porque es Es lo que Es realmente Es sorprendente La verdad Pues si La juventud Siempre está Adelante Pues no le tiene Nada a la juventud O sea Joana dice Hola Dios los bendiga Igual Igual Reina Espinosa Ah ok Ya lo mandan Saludos desde Desde Ensenada Es todo Saludos Saludos Adelante 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 Gracias por el apoyo Estamos trabajando Estamos trabajando En esa canción Ahí con el radical Muy bien Entonces esta temporada Ha iniciado con todo Vienen más maduros Vienen con muchas canciones Más temas Sí ¿Qué expectativa tienen ahora En esta nueva temporada? No Toda chance Expectativa Respecto a que La música El ministerio Como ministerio Pues ahora sí que Pues lo principal Este Pues ahora sí que Llevar el El mensaje Esa es la principal Expectativa Llevar el mensaje Este Que Que gente que no Conoce el señor Que 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 se han alcanzado A través de nuestra música Esa es nuestra Nuestro primer Nuestro primer punto Y Y ya después de eso Pues Seguir Ahora sí que Sacando más música Con Pues con Con diferente Tipo de gente Para que Pues ahora sí que El mensaje del reino Se expanda más grande No sé No sé Pues de hecho Cuando Recién empezó Cartel Divino Dijimos Oye pero ¿Cuál va a ser el enfoque? ¿Qué es lo que queremos? O sea Es nada más sacar música Y que la gente Nos escuche O O ser artistas O ¿Qué es lo que realmente Se quiere El cartel divino? Y pues Lo bueno que todos Coincidimos en el enfoque Que es Hacer música Para la gente de fuera Que la gente de fuera Escuche el mensaje de Dios Y pues poder alcanzar almas Que es lo Es lo primordial La verdad Es el enfoque Que nosotros tenemos Como cartel divino Es el real enfoque Pues no hay otra cosa Porque en realidad Pues Ahorita El tiempo está muy difícil Y entonces Ahorita ya Pensar en otras cosas La verdad ya Ya es como una pérdida O sea Ahorita las almas Es lo importante No es nada más Sí De hecho Pues O sea Siempre hemos visto El tema de cartel divino Como eso Como Por así decirlo Traficar la palabra de Dios ¿No? Llevarla más allá Donde Donde la iglesia No ha podido entrar Entonces La forma de nosotros Es por medio de la música Llevar el evangelio Por medio de música No hacemos música Para cristianos No hacemos música Para la iglesia Hacemos música Que lleva el mensaje Que está dentro de la iglesia A la gente de la calle A los chicos Que les gusta el rap Que Les gusta No sé Se canta Este tipo de música De Santa Fe Que escuchan Mucha droga Mucho sexo Mucho alcohol Queremos dar Otro enfoque Llevando la palabra De por medio de la música Que ellos puedan Encontrarlo ahí También Que puedan De esa manera Ser atraídos A buscar de Dios Entonces Pues ese fue El primer enfoque Nosotros no pensamos Como meta No pensamos En ser artistas Casi lo he hecho En varias canciones Que yo digo Que no No me considero artista No soy Un rapero Soy un ministro Porque La manera En la que hacemos Las cosas No es el enfoque Ser Reconocidos Que nos reconocen Como Ah Estos son unos raperos Bien pesados De Tijuana No Sino que nos reconozcan Y digan Ah estos morros Tienen algo especial Tienen algo diferente Esa es su enfoque O sea ellos Nos hacen sentir Que en cada canción Que me conecto con Dios Y realmente Es el enfoque Que nosotros queremos dar Que ellos puedan Conocer a Dios A través de nuestras vidas Y de nuestra música Amén Amén Me parece muy bien Su enfoque Que tienen De hecho Mientras estaban hablando Hicieron un comentario Aquí Que dice ¿Quiénes fueron Sus influencias En el rap? Ok La mía Es el primer rapero Que yo Hasta que me pedí Sus canciones Era Vico Sí Fue mi Mi primer Y ese es mi favorito De ahí pues Un montón ¿No? Punky Mi primo No sé A él le gusta mucho Este tipo De rapero Mi primera Influencia Pues estos vatos Me influenciaron a mí De verdad Cuando el Señor Me alcanzó Yo estaba en un ciber Estaba escuchando música Y llegaron bien emocionados Con todo el fuego Del Espíritu Santo Y era Hicimos una canción Y que Guaraguay Que no sé qué Acaban de llegar De un encuentro Y yo así Que me la enseñan Y la gente Estaba curada Me aprendió Ver el corazón Y la actitud Y el espíritu Con el que ellos estaban Y yo dije Ahora le dije Me invitaron a su célula Y yo fui con ellos Y entonces Respecto a su pregunta Como les digo Ellos fueron mi ¿Cómo? Mi primera influencia Mi primera influencia En el rap cristiano Porque yo no había escuchado A la cristiana ¿Fue un cartel de santo? No, no ¿Qué pasó? ¿Cómo estaban perros? No, no Me gustaba Este tipo de rap Entonces ellos fueron los primeros De ahí después El Limit Tenía un montón de discos De música cristiana Entonces me empezó a enseñar Y uno que me impactó de mucho Fue pues Redimid Que hasta el tiempo Hasta ahorita Hasta el momento Estaba pegando bien duro Amén Sí Y el mío La verdad Ellos no van a dejar mentir Pero yo no Realmente no escuchaba mucho Mucho el rap La verdad No lo seguía mucho Pero siempre hay uno Que dices Ah El funky Yo siempre escuchaba Desde niño Funky Y de hecho Porque mi papá Tenía un Un DVD Donde estaba Concierto de Funky Concierto de Alex Campos Concierto de Anette Moreno Y entonces Escuchaba yo Desde Funky Y Funky Y de hecho Yo también De hecho ellos Me invitaron Cuando hacían Eventos O tenían las células Y yo tenía como Como 10 años Como 12 años Y yo los escuchaba A ellos Y la verdad Reconozco Y ya se los he dicho Que me gustaba su música La verdad Yo escuchaba su música Y lo seguía a ellos A Lindy A Leny A Colón Y sí La verdad O sea Funky Y ellos Y nada más No conocía a nadie más ¿Y qué sientes ahora Antes de que los escuchabas Que escuchabas su música Y ahora estar cantando Con ellos? No Pues Una más No, no De hecho Se siente Se siente curada Porque Es como Cualquier niño Que vea Una persona grande Y lo escucha Y pasan los años Y ahora eres parte De ellos Y se siente curada Porque Pues sí Yo los escuchaba Y nunca pensé La verdad Les soy honesto Estar en lo que es el rap Nunca me pasó Por la cabeza De hecho Me gustaba la música rap Pero hasta ahí O sea Nunca dije Yo quiero ser rapero O de hecho No me he considerado rapero Pero no No me veía En lo que es hacer música De ese tipo de género Pero un día De hecho La canción esa De hoy gracias Pues le metí el coro O sea Melódico Y yo dije Oye Pero le falta algo A esta pista O sea Le falta alguien Que le meta O sea El rap de verdad Y yo dije No puede quedar así Y me acordé del Emmy Y le dije Le mandé mensaje De hecho es mi vecino Y le dije Sí ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y ya No, Simón Y sí Salió Y la grabamos Y esa fue Desde ahí Empezó todo Vamos a hacer Una carnita asada Y les doy la fecha Para ponernos de acuerdo Raza A todos A todos Que nos están viendo Una carne asada Están gritando Para que el ayuntamiento No han encuajado Con metiche Al rato va a ser como la La fiesta de Rubí De los 15 años Ay Morreito La cabra 10 mil pesos No Lo dicen que no hay seriedad En este programa Que puro cotorreo ¿No? Sí Puso algo interesante Radical Yo conozco A Cártel Divino Desde alguno De sus primeros temas Acá en Rosarito Con mi primo Verso MP Se ponían algo bien De hecho Hace poco Yo me pude escuchar Al verso Y la verdad A ese morro Mi respeto O sea Era un buen Un buen muchacho Sí Tenía mucho talento Es un primo De Radical Verso MP Sí Y de hecho Hicimos unas casillas Con él también Y también le tocó Andar en células Y eso También Se poníamos Muy bien Ok Excelente Bueno Hay una canción Que participan Muchos artistas Que es de Rude Sentinela Ah Sí Todos de alcohol Y ahí pasó Curioso Ya creo que sí Ya se acordó Bueno Para que no sepan Le contamos rápidamente A ver Dale Mientras yo pongo El video De fondo Ok Pues Ya no estaba Ya se salvó Sí Yo me salvé Fue una pequeña Broma Que les hicimos Una pequeña broma Que les hicimos Que los llevamos A una zona De sicarios Yo sí me saqué De onda La verdad Yo sí Les se los digo Yo sí O sea Me saqué De onda En el aspecto De que yo dije ¿Qué onda con esto? También un video Sí Ahí están No tengo un video Aquí en esa computadora ¿Dónde está? Pues cuéntaselos Para que Sí Para que Si Y la ciudad Empiece a volar Ok Buscarlo aquí En YouTube Aquí lo ponemos ¿Quién fue el que se asustó? ¿El que se sacó de onda? En el fin Yo De hecho Le pegó el azúcar Ya Se le bajó la presión Me caes de angusticar Por su culpa No Pobres Pero de ustedes Porque A ver Cuando Cuando llegaron al lugar ¿Qué pensaron? Pues yo Cuando llegué al lugar Cuando llegué al lugar Dije Ah pues está lejos ¿Qué onda con esto? Está bien lejos Pero yo no había visto Todavía al muchacho Que estaría el arma Ni el perro Y yo cuando nos bajamos Vi que el muchacho Tiene un arma Y dije Ah pues hay que vivir Una persona de dinero Y pues obviamente Están cuidando la casa ¿No? Es como Pues porque aquí En Tecate Se sabe que Hay mucho narco Y todo ¿No? Entonces yo creo que Aquí va a vivir Alguien con dinero Que nos prestó el rancho Y pues está cuidando La entrada Hasta ahí fue Mi pensamiento ¿No? Pero yo cuando Empezaron a pedir Los teléfonos Dije Está muy raro Este rollo Y pues Y yo dije Ah pues No pasa nada Y di mis teléfonos Y ya nomás Los apagué Y todo ¿No? Pero no estaba De verdad es que Estaba despreocupado Porque yo decía Pues como ¿Cómo Nos pudieron entrar aquí Si somos Los cristianos Dije Algo No puede estar Algo tan mal Entonces No estaba tan desconfiado De hecho Fui de los primeros Que dio el teléfono De miedo Lo dio Dije No voy a necesitar Algo Ahí está un ladino Ahorita Casi le pego Un cachetón A un morro Estuvo oficial Radical Puso Yo si miré el video Todos bien paniqueados Vamos a dejarlo Aquí al lado No la verdad Sinceramente ¿Te asustaron? La verdad es que Yo no me asustan así Casi no me asustan Este tipo de cosas Yo Me saqué de gonda Porque Cuando llegamos Y a todos nos juntaron Ahí estaba yo Soy el de verde Sí Este que estaba Pecho a tierra ya Mira ese que está ahí El de lente No soy yo Soy yo Estoy en Nefis Soy yo Y está Enrique Chávez Sí, yo estoy atrás de él Con el cubrebocas Estoy un tranqui No, traía cubrebocas y lentes Porque estaba contando Estaba llorando Estaba llorando No, no era el que traían Las lágrimas aquí Estaba estudiando el vaso Vamos a dejarlo poquito A ver Cuando ya pidan Los teléfonos ¿Qué se puso en la mente Así de repente? No, pues eso De volar Dije No, pues no quieren Que demos la localización De que estamos aquí Para que no diga Ah, no sé Como desconfiado El dueño del terreno Yo sí Y nunca pensé Como que nos fueran A llevar a un lugar Donde podía correr peligro En nuestra vida Porque pues somos puros cristianos Dije Son puros cristianos No creo que Hubieran sido No tan inteligentes Para traernos a un lugar Donde correr riesgo En nuestras vidas Si no nos hubiéramos He ido a otra parte O sea, no tenía miedo La verdad Es que no tenía miedo Pero no pensé Que fuera una broma Y luego más Cuando vi al señor llorando Dije No, esto ¿Qué onda? Dije Esto está medio raro Ya está medio Y ahí sí Ahí sí me preocupé Dije ¿Qué onda? Y yo estaba pidiendo ofrenda Y todo el rollo Y yo estaba pidiendo ofrenda Sí, yo estaba pidiendo ofrenda Y no me acuerdo cuánto di Como cien o cincuenta No me acuerdo cuánto di Y no estaba gustando Se le echó para cartera Del miedo Me movió más el señor llorando Que el perro y el arma Me movió más el señor Y todo Para que no se les olvide De dónde lo saque el señor Sí, pero estuvo curada La verdad estuvo curada Estuvo buena broma La verdad es que sí Sí nos fuimos con la pinta ¿Estás pagando el internet? Ah, es que el video Ah, es que no puedo sacar La mismo Video Mante la transmisión Por eso se mostraba El video Por eso, Pila Pero te aceptamos los cien pesos Sí Pero ya enterrarse Que era una broma ¿Qué se les vino a la mente? De regresar el espíritu Sí, de regresar el espíritu Los huesos secos No, yo Y ya cuando nos regresaron El celular Y dijo que era una broma Y ya como que dije Ah, ok Entonces ya empecé a entender todo Y dije Ah, vale Chido Vale, gracias Fue cuando empezó a decir Gracias Jesús, gracias Que fue una broma Y ahí fue la canción De gracias Jesús, ¿por qué estás llorando? Pues porque No te cuento el espíritu santo Me llega De gracias Trae mucho pago No puede ser Dice Juan Solares Dios los bendiga Cártel Divino Dios los salpó Siempre anda apoyando ese bro Siempre anda apoyando Ahí lo veo que anda En los aviones Viajando A Monterrey Y regresa a Tijuana Y todo Saludos a Juan Solares Creo que fue Que conocimos En el evento Sí De hecho Yo me preguntó Que si yo era el terrible Y dije No, yo soy el terrible Y así quedó Y después Le pido una foto con ellos Y ya Pues yo opino Le digo que Era un cartel divino Yo creo Ok Pero sí que Un rojo Pero es el terrible Y que no Yo soy el terrible Te la cada Es el terrible La cada No, eso no soy No me confunda Y ahorita Actualmente Siguen haciendo células O ya no Hacen células ¿Cómo? Ah No, ya por el momento Pues no, no Por la pandemia Se paró todo eso también Y ahorita estamos teniendo Nosotros los miércoles Aquí en la iglesia Unas clases de Discipulado Entonces pues más que nada También nos estamos preparando Preparando más Dejamos ir a la iglesia Mucho tiempo Yo y mi primo Yo y mi primo Dejamos ir desde el 2009 Bueno, sí Yo viví en tiempo Pero yo me alejé De Dios Como en el 2010 Yo dejé totalmente la iglesia Hasta el 2017 Yo en septiembre del 2017 Yo volví a la iglesia Entonces ahora Pues estamos preparándonos más Mejor Y pues que calme esto La pandemia Para empezar A trabajar Ahora no podría trabajar Tal vez con tantos jóvenes Porque ahora no conozco Tantos chicos Ahora los que de mi edad Ya están casados Tal vez me toque trabajar Con matrimonios O Diferente manera Pero sí con reuniones Así como las que hacíamos antes Pero Ya no va a ser tarde Con jóvenes O tal vez Si Dios quiere Y me pone en algún lugar O nos pone en algún lugar Donde tengamos que manejar jóvenes Pues sería diferente Ya sería Pues lo que Dios quiera Y la manera en que Dios quiera Manejar eso Pero por el momento Estamos aprendiendo Muy bien Eso es bueno ¿Qué dice Pila? Pregunta Te raya con el otro Como quiso decir Varón del grupo Sí Está trabajando Eljera Trabaja de noche Trabaja de Creo que No sé si de 3 A 12 A 11 O de 5 A 4 A la mañana No sé Porque le cambian los horarios Entonces Pero pues aquí anda Aquí anda también ¿De dónde está Le vi el libro De acá arriba ¿A qué dice? Dicen No conocía tu nombre Bro Pero Así dice No sé Juan Solare Él ya sabe Desde que estábamos hablando Ah ok Pues sabía que eras Del cárter divino Ah ok Y que Es terrible Y yo pues En el término De acá dice Ah ok 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 Ya tenemos Una pequeña Reclamación Aquí de De reina Se pasan Ahí va mi bendición La tóxica Y la bendición De más Iban los hijos También de Sinisouya El hijo de Enrique Chávez Oh sí Al evento Al evento De ADE Iba Iba malito el niño De hecho Bueno no malito Es por Me canta Y directarla Para la influenza Y pues Le dio calentura Y eso Pero nada Pues al parecer No era una grave Nada más Eran los síntomas Que te da Después de la inyección Ok Yo pensé que Si estaba malito No sabía que era Por la inyección ¿Hasta ahorita? Sí, era por inyección Ay, nos andaban Cacheteando Nosotros de irresponsables Que no nos dejan Porque nos toca También Sí Ya somos Dos En Cielpila Cachete bien Invita a los jóvenes En la iglesia Sí, sí Sí, de hecho Estamos pensando En hacer tal vez Un evento Aquí en la iglesia Lo hemos platicado Pero no lo hemos Puesto todavía Sobre la mesa Porque aquí en la iglesia Donde estamos nosotros Pues no conocemos La verdad Nadie En los vecinos Es una colonia Pues como Muy reservada Es una colonia Casi no ves gente Caminando La verdad Está Es una buena zona Pero casi no ves Gente caminando Es muy rara Es muy reservada Se cuidan muchos Es una colonia Pudiente Pero pues Un buen evento Tal vez El tipo de música No encaja En esta colonia Nuestra música Es más como Para ir a otras zonas No Gracias Sí Y de hecho Todavía hemos hecho No hemos hecho eventos Porque estamos juntando Instrumentos De hecho Estaban comprando Lo que es bocinas La mixer Micrófonos Para nosotros Ir Y servir O sea Y Y sí O sea Ir y servir Con todo O sea Todo listo Y invitar a gente Que venga y participe Pero pues todavía Estamos en eso O sea Ya se compró una bocina Aquí para la iglesia Creo que compraron bocinas Y una mixer Entonces Pues poco a poco Porque sí De hecho Hay mucha gente Que no sabe Ni de dónde somos Porque de dónde De repente Como que El cartel divino Salió así De la nada O sea No salió como Ah es que es mi compa Y lo estoy ayudando O es que Ah lo conozco O cosas así O sea Salió de la nada Y de hecho Cuando hicimos Una colaboración Con El beca De Ensenada Ahí nos dije Oye bro Yo pensé que eran de Ensenada Yo pensé que eran de aquí O no sé ni de dónde eran Y así No pues somos de Tijuana Y así Sí Varios Así nos decían Porque pues sí Realmente Pues No hay nos conocía Ok Ok Y sí Respecto a De hacer Eventos De ir a evangelizar Pues sí Primero se está Para hacer las cosas bien Pues o sea No No estar A la expectativa De 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 estar todos A las carreras O Y corretear instrumentos Por acá O cosas acá O prestado acá Entonces Queremos tener lo nuestro Y ir ya sea a un parque A unas canchas Y poner todo Y Y que se haga lo que Se tenga que hacer Y nada más Ahorita hemos ido A eventos Que Pues gracias a Dios Nos han invitado Y pues sí Ahorita eventos Que nos han invitado Pero como somos Somos cuatro Pues a veces Si se nos complica Que los cuatro Nos juntemos O sea Cada quien tiene Pues su vida Tiene sus Sus cosas que hacer Entonces ¿Saben qué? Pues tenemos este día Para este evento Y Y dos dicen que sí O tres dicen que sí Y luego uno no O cosas así Pues entonces A veces sí se nos dificulta Estar los cuatro Pero pues Poco a poco Se van a ir dando las cosas Con el favor de Dios Amén 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 Fíjate Tenemos aquí Un comentario De Diego Pimentel ¿Cuándo un junte Con Enquil Pila Señor F Antonio Soto Y Cártel Divino? De hecho Ya tenemos una Con Antonio Soto Que es la de Nuevas Creaturas La de Señor F La nueva que acaba de salir Está en nuestro canal Es la última Es la de Abren la Cancha Y la del Pila El video lo grabamos Este domingo No tenemos Una de los cuatro juntos Pero suena bien Entonces pues Es cuestión de De que el Señor F Pudiera Pudiera Porque nosotros somos De Tijuana En San Antonio Soto Se presta En Jim Pila Se presta Pero sería cuestión De que Señor F Pudiera estar aquí Un día Que lo agarráramos Y hacemos algo Entre nuestros cuatro Pues estaría padre Pero ya tenemos Con ellos tres Tenemos ya Trabajo Amén Amén Pero por mientras Puedes poner las canciones Seguiditas Y los escuchas Ándale Pero saludos Diego Gracias por Por tu comentario Bro Siguen aquí Diciendo Lo de la tóxica La tóxica No te creas Todo Todo lo que dice Gerardo Solo lo cuido Dice Pila Lo jalamos Carnal Muchísimo señor Del throw Ya sabes Que tienen Tienen mi apoyo Si está Ya se armó Nomás Agarramos Para hacer algo Amén Amén Pues Hay un zancudo aquí Dice Luciano Álvarez Bendiciones A ver cuándo vienen Para León Buenajuato Será de mucha bendición Saludos Luciano Saludos Primeramente Dios Algún día Vamos a estar por allá Estemos por aquellos lados No hemos salido más Solamente Ensenada Y Tecate Bueno Eventos nada más Ensenada No Ni Ensenada No Solamente Tijuana Nada más a grabar videos Tecate Y Ensenada Así que Primeramente Dios Algún día No muy lejano Podamos salir de nuestro Nuestra casita Nuestra comodidad Y podamos visitarte por allá Por León Gracias por apoyarnos Un abrazo hasta aquí León Oye aprovechando ¿Cómo lo hacen para contactarlos? Para tenerlos en En un evento En su iglesia En una convención O en una fiesta Una fiesta ahí privada O en cualquier parte Que los quieran tener Buena pregunta No De hecho es buena pregunta Porque no O sea realmente No hemos dicho Saben que Contáctenos este número Saben que Os arreglan así Realmente Pues está El Facebook De Cartel Divino Cartel Divino El Facebook Y ahí pues nos contactan Y realmente No es como que Nada más el punto Es que Los cuatro podamos Y nos pongamos de acuerdo Y la verdad Nosotros estamos abiertos A ir a Al lugar Donde nos inviten Y realmente así Siempre ha sido Vamos a donde nos invitan Y obviamente Podamos Realmente no es como Que pongamos algún requisito No cobramos O algo Que nos No nada O sea simplemente El hecho de que Nos manden mensaje Nos contacten Y que los cuatro Podamos ir Nosotros con gusto Estamos ahí La verdad Para hacer ¿Cuánto cobran Sin fila? Anda por ¿Cuánto cobran Diego el cumpleaños De mi nieto? Ni que Afuera de fila Para andar cobrando No, no La verdad es que No es mucho Que nosotros Llegamos a cobrar Algún día Nosotros Bueno La verdad es que Como te digo No lo vemos así Como Algo que nos va a dar De comer Siempre Hemos creído Que Dios va a proveer De alguna manera Si Él quiere Que lleguemos a A las grandes Pues nos va a llevar A las grandes Y Él va a suplir Todas las necesidades Obviamente Nuestro Nuestro Primer punto Es llevar A mensaje A donde no Donde no puede Entrar la iglesia Entonces Este método Es la fórmula O sea la música Es la forma Es la fórmula En la que nosotros Utilizamos Para poder Llegar el mensaje A los jóvenes Si hay evento En una cancha Vamos a la cancha Si hay evento En una casa Y nos invitan Vamos a la casa O sea Nosotros no Mientras podamos Los cuatro Como dice Nefi Ahí vamos a estar Nosotros no vamos A cobrar ni un peso Si nos dicen Ey vengan a Guanajuato Pues nada más Y si Andamos el paro Con los viajes Con los viáticos Y eso Porque nuestra bolsa Pues difícilmente Podría salir Para el viaje Pero si nos invitan Para aquel rumbo Nosotros Nomás con que nos Hagan el paro Para llegar Dormir Y comer Nosotros estamos ahí Amén Amén Entonces se lo invitan A Mexicali Con puro viáticos Vamos Sí No Y algo curioso Es que En ocasiones De hecho Nos ha tocado Poner de nuestra bolsa Hemos ido Y ponemos de nuestra bolsa Y con gusto O sea No es como que Nos sintamos obligados O sea Porque nosotros En ocasiones Sabemos Que hay una necesidad O algo Y se aporta O sea No es como que Ah no Ellos Ellos hicieron el evento O ellos organizaron todo Que ellos pongan todo O sea Si nosotros tenemos la posibilidad De aportar No solo con la música Nosotros lo hacemos Porque como Como te digo Nosotros estamos Para servir La verdad Y es Algo bueno Personal A mí Que me gusta La verdad O sea No me gusta Que me tengan Todo a mí O sea Que me den O sea Me gusta Pues servir O sea Con cacahuates Un charrón En pila Con salsita Una coca Y un pila ¿Lo quieren al pila? No Es el Es el que nos está viendo Nomás solamente Es el pan De mi mamá El número dos Sí, sí, sí Es el dos El pila Aquí anda Urbano Bendiciones hermanos David Saludos a David Hasta San Luis Hasta San Luis Ahí que tenemos también Una rolita Con Con los de Undergaze Que ya va a salir Yo creo No sé cuándo Vayan a por ahí La fecha Amén Se sanan con todo Sí, sí Es curioso Gracias a Dios Siéntate Nosotros nada más En nuestro canal Tenemos dos feeds Es uno con Antonio Soto Que yo lo admiraba Es mucho Antonio Entonces yo Cuando él me hizo la pista Se la compré Y le dije bro Pero esa la quiero hacer Contigo Y me dijo Sí, va a quedarme Y esta última Que hicimos con el señor F Son los únicos Dos feeds Que tenemos En nuestro canal Los demás Gracias a Dios De alguna forma No sé Pero Dios O sea Nos han invitado Y es curioso Porque ellos Nos han invitado Y es un privilegio Para nosotros Que ellos nos tomen En cuenta Incluso No es porque Yo les digo No es porque sienta Que estamos En pro Que somos unos Masters Siento que ellos Nos dan la oportunidad Para que nos Conozcan A través de ellos De sus canales De ellos No lo veo Como que Ay, nos buscan Por buenos Siento que ellos Nos apoyan De esa manera Pidiéndonos feeds A nosotros Y subiéndonos A su canal Entonces Pues un abrazo De verdad Tenemos más Tenemos más feeds Que canciones En nuestro canal Realmente Tenemos mucho más Que canciones Y de hecho Los feeds Que tenemos En nuestro canal Que es con Antonio Soto Y señor F Son feeds Que realmente Se han dado Así como Natural Pues o sea No es como que Exijamos algo ¿Sabes qué? Ey, quiero ser uno contigo ¿Qué onda? Ya cómo No O sea Con el Con Antonio Soto Se dio porque El primer video Que grabamos Con Josh Guerra Él ahí estaba Con el que nos Produce el video Con privada Sí, saludos A privada Señor privada Señor privada Y ahí estaba Ahí hicimos Hicimos amistad Con él Nos conocimos Pues lo grabamos Y todo Y así fue Como se dio Pues natural Y con señor F También un día Que vino Aquí a Tijuana Que grabó Con Josh Guerra Aquí en nuestro estudio Aquí en el estudio Se grabó todo Y Arnoldo El otro Que no está aquí El que nos ayuda El que no se ven las cámaras El que no se ven las cámaras Pero que es Fundamental también Ah sí, sí Ha salido Pero sale De extra Él los traía Los traía Para todos lados Y igual Así se dio así No, pues a ver Cuando se hace uno Y no, pues aquí Y así se dio Pues o sea No es como que Exijamos acá O presionándolos De que queramos O que estemos atrás de ellos O sea Todo se ha dado natural La verdad Igual cuando nos invitan La verdad que O sea No hay nada De por qué Digamos que no O sea Sabemos el enfoque Que se le está dando Y para qué se está haciendo Entonces pues Qué mejor Que colaborar Con ellos Nada más que De hecho En octubre Noviembre Se nos empezó A juntar Muchas colaboraciones Se nos empezaron A juntar muchas Y nosotros Nos estábamos sacando Queríamos sacar música Nosotros Y luego Lo que teníamos Con ellos Y había más O sea Habían uno que otro Que nos dijeron Que oye bro Quiero sacar Una canción con ustedes Acá Cómo le hago Y ahí fue como En el punto De que Sabes que Pero neta Discúlpanos Pero Danos tiempo ¿No? Desde A que saquemos Estos proyectos Pendientes que tenemos Para no estar Como Acumulando Y diciéndole Todos que si Al último Tengamos mucho trabajo Y quedamos mal Con uno Quedamos mal Con otro No hacemos mal Nosotros Entonces Sabes que Pues mejor Le paramos aquí Sacamos lo que Tenemos pendiente Y empezamos de nuevo Entonces Pues si a esos Que le dijimos Que no No es porque No queríamos Sino Queríamos Pues se les Comentó De De la mejor manera Pues que sí Que nos aguantamos Que realmente Sí queremos Sacar algo Pero Pues queremos Hacerlo bien No queremos Darle su tiempo A la canción No queremos Como Ah nos invitaron Pues hay que escribir Lo que sea Y se lo mandamos Y ya O sea no queremos Realmente que salga Un proyecto Un proyecto bueno Que la verdad Siempre nos gusta Hacer cosas Cosas bien Porque sabemos Para quién lo hacemos Sabemos a dónde Llega ese mensaje Y pues queremos Y pues queremos Dar lo mejor Así es Amén 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 Y fíjense que Pues lo curioso Es que Pues el cártel divino Fue desde hace Muchos años atrás Tuvieron su descanso Y volvieron Pero volvieron Con todo Como si no hubiera Transcurrido Todo ese tiempo Sin nada Ah sí Es muy genial Ver cómo Dios Ahora a pesar De que pues Todo ese tiempo Pues estuvieron Separados Y cómo Los volvió a juntar Sí y de hecho También se Se puede decir Ah que se dio De la nada También o sea No es como que se forzó Eh queremos hacer Cartel divino Vamos a hacer Cartel divino O sea Todo surgió De Del imni Del muchacho Que estaba antes Eh nos invitó A una canción De hecho se hizo La canción Pero nunca salió Entonces nosotros Nos quedamos así Como que Eh qué onda Nos quedamos patinando O sea Nos dejó con esas ganas Pues de Nos dejó prendidos Se puede decir Y entonces Pues me empezó A gustar a mí Yo hice una canción Invité a él Y ya la tenemos La canción Eh qué hacemos No pues la metemos Al canal O qué Hicimos el canal De Cartel divino Y sacamos Dos más Dos más Que nada más Es la pura música Con una Con una imagen Y de hecho Cuando sacamos Esas tres canciones Realmente No sabíamos Realmente No de hecho Cuando sacamos La canción Con Josh Guerra Todavía no sabíamos Si realmente Queríamos Queríamos darle Queríamos hacer Cartel divino O sea Queríamos hacer música Y dijimos No pues hay que darle Y desde ahí Empezamos O sea Desde ahí empezamos A darle Y pues Queremos hacer las cosas Bien Amén Dice Radical Sigan así Brothers Con este corazón Dispuesto a servir Llegarán muy lejos Para la gloria De Dios Amén Saludos Gracias Radical Amén Amén En este año Que tienen De regreso Cuéntenos Una Bueno Para Personalmente Para ustedes Cuál ha sido La mejor Experiencia Que han vivido En un evento La mejor La peor La mejor La mejor Porque La peor ya saben La mejor La última Que tuvimos Con los elegidos La verdad Es que O sea Realmente La gente Era una iglesia Muy pequeña Y no humilde Y la gente Súper humilde O sea La gente Nos apoyó Como si Se fuera Gente Gente que nunca Yo creo que nunca En su vida Nos habían escuchado Desde que empezamos A cantar De verdad La gente Estaba Como si Nos conociera Como si Fueran nuestros fans Como si Como si No sé Nos hicieron Sentir en casa Nos apoyaban Nos gritaban Nos aplaudían Hasta querían Cantar nuestros coros Como si se supieran Se sentía La presencia De Dios Bien machín La gente Estaba súper Prendida En serio Yo Me quedaba Impactado Dije Acabamos de venir A un evento Donde fue mucho Más grande Y nos trataron No como Quisiéramos Y venimos Un evento Donde no esperamos Que haya tanta gente Pero la gente Que está Wow La verdad que Para mí Fue mi mejor Mi mejor experiencia Dentro de los eventos Que he tenido Dentro de este año Igual Igual La mía Este Nos abrazaron Bien bonito La verdad Desde que llegamos Este Gracias a los elegidos Por Por invitarnos También a Cada evento Este Cada vez que Vamos a un evento Es para Beneficio de su papá Porque Está enfermo Entonces Nosotros los apoyamos Igual aunque no fuera Sobre eso Nosotros también Podríamos Donde quiera que ellos Nos invitaron Pero muchas gracias Por cada evento Que hacen Y que nos invitan Exacto Y este Pues sí Igual Ese evento Es el que También me ha marcado Como la gente Te abraza Con simplemente El verte El saludarte De la mano Te muestran El cariño De una manera Bien hermosa Y yo Yo lo sentí Con el simple hecho De vernos Cuando estábamos Allí enfrente Como nos miraban Y yo dije Wow Esta gente Como recibiendo ensayos Si Estaban recibiendo Porque les dábamos Palabra Y Lo sentían Porque se alegraban Gritaban Se emocionaban Y eso es algo bonito Amén Amén Y de hecho Como les digo Que Que realmente Pues la gente No nos conocía Nada más por los videos De YouTube Entonces Cada En cada evento Que vamos Al día siguiente A los dos días Veo solicitudes En En el Facebook De Cartel Divino Y veo Oh este fue El que estaba allá Y Oh este fue allá Y Mata mensaje Muchas gracias Este Su música Está Está bien curada Tiene un bonito mensaje La verdad Me gustó Nunca los había escuchado Pero la verdad Ya los empiezo a seguir Acá Y La verdad Eso A mí Me gusta La verdad Y no por Por vanagloria Decir Ah Cartel Divino Sino Lo que hace Dios Realmente O sea Como Dios te usa A través de ti Y como llega A la demás gente Está Está curada La canción De Hicimos a las mamás O sea No tiene muchos views Pero los views que tiene Son muy reales Las personas Nos escribían Diciendo que Habían pasado Experiencias con su mamá Que esa canción Había marcado En sus vidas Y también De hecho La canción De La que hicimos Anterior La de Hace un cambio Hace un cambio En mi interior También Recibimos mensajes Yo en una persona Recibí mensajes Que me decían Ebro Esa canción Está muy bonita Yo me identifico Como me aparté de Dios Y como yo también Batallé para encontrar La presencia de Dios Me identifico Me motivan O sea Realmente Son el tipo de cosas Que nosotros Es decir Ey Estamos haciendo lo correcto Yo no quiero que me aplauden Y me digan Ebro Tengo un concierto Donde hay mucha gente Acá está redimido Quiero palabras No me motiva tanto Como que me digan Ey bro Tu música está marcando Mi vida Lo que El mensaje Tienen ustedes Está marcando mi vida Y la verdad Que yo no me sentía así Y ahora Puedo ver que no soy El único que ha pasado Por eso Entonces Son el tipo de cosas Que a ellos Me motivan mucho Amén Amén Dice Dice El Pela Bueno Me invitan Si quieren Lo que quieran No me invitan A su estudio Yo pongo el beat Pela Es tu casa Es tu casa Cuando quieras venir Es más Cuestión de que el Nefi Tenga chance Porque El estudio Nos queda muy lejos De casa Nosotros vivimos Como media hora De aquí Entonces Tiene que ser El Nefi Venir hasta acá O yo traerlo Pero Lo ideal sería Que vinieras un día Que nosotros vamos a grabar Para Aprovechar Para aprovechar el tiempo Yo creo que el lunes que viene Yo voy a estar por aquí No sé si Y Nefi también No sé si mi primo Va a tener tiempo Y el muchacho Tenemos que grabar La canción de mi primo Y la del radical Y si quiere venir El lunes que viene Pela Pues aquí le damos Una vez a lo que traiga Sí Probable fecha El lunes que viene El lunes que es Lunes primero ya De noviembre Creo que sí Sí Y no te vas a tragar Pela ese día Ajá Aquí se la vamos a pagar Está Pues déjate venir Aprovechamos para la carne Ándale Métete la carnita Ya primero No se olviden La carnita De Chupila Dice Diego Pimentel También estaría chido Un picture Y con Armando Don Sí Cómo no La verdad que sí Solamente que Armando Don Creo que ahorita No sé si no música No sé El último que subió Es un disco de algo mexicano Pero pues no No lo hemos visto Haciendo videos ahorita Y ni lo hemos visto trabajando Entonces Pues estamos ¿No? No está en el país No está en el país No está en el sur Y también Armando Aparte No es por eso Armando anda No es festivo Para nosotros Sí pila Desde el viernes Privada films en la casa Saludos a privada Señor privada No miren Privada No la verdad Oye Es dejarlo en privada Todo el video Haciendo con privada Si no me equivoco ¿No? ¿No es nuestro canal? Solamente ¿No es nuestro canal? Sí Uno Uno Ah Lo más Lo más Cierto Uno fue una Un paquete completo De Junior Junior on the beat Ah ok Sacamos el beat El audio Lo grabamos en su estudio El video también Por parte de él Todo fue Ahí Hecho por él Pero todo lo demás Una propuesta Privada Dale Dale No nos disculpe Todo lo demás Somos privada De hecho todos los feeds Que tenemos Directamente Lo manejamos con privada Si nos invitan a un feed Pues lo manejamos con privada En dado caso Que el doctor Me dice No Pero yo tengo otro Con otros videos Pues igual Le damos la Le damos la Recomendación De que trabajamos con privada Igual si ellos quieren hacer Pues en otra parte Está bien Pues es de ellos El trabajo ¿No? Pero nosotros recomendamos Al señor privada Porque pues ahí Estamos haciendo Todo nosotros Ah ok Ok Dice Javier Quisiera hacer una rola Norteña con ustedes Mi papá Saludos Ánimo No desde cuando Que estamos Mira a tu papá Mira a tu papá Que llamamos algo Sí A mi papá Le llamamos algo Mi capito Mi otro Si nomás recuerde Tiene un grupo ¿No? Sirreño Sí No norteño 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 Que no me decís que es norteño No pues Yo me acordaba Que lo sigan Senda nueva Se llama Senda nueva Sí Toca Toca en la verdad No es porque sea Mi papá Ni nada Pero Pero sí Está chula Y no es un norteño Tradicional Así de Tacataca No O sea Norteño Bien Bien Norteño Bien Bien hecho Sí Con acordeón y todo ¿Y tú no cantas norteño? Sí Sí ¿Te da frío? No, no, no Sí canto La verdad Para todo Para todo Pero no toco ni instrumentos Como mi papá Pues toca el bajo quinto Y pues realmente Es el grupo Es familiar Es mi papá Mi tío Toca el acordeón Mi otro tío Toca el bajo Nada más el que toca la batería No es de la familia Pero pues Ahí está Ahí está Aprenda batería Sí, sí, sí Porque está todo familiar Sí, sí, sí ¿Qué les parece Si antes de terminar Hacemos una Una pequeña dinámica A ver Dicen Un correo tumbado Con Apto García Apto García Y Sandra Algo bien Hola Sandra Saludos a Garta Livina Gracias por su apoyo Saludos a la familia A la etna Junior on the beat Están para estar así Privada No, sí Algo se tenía que pegar De mi papá Sí Sí, bueno Les comentaba para Que los conozcan Un poquito más A ver Yo les voy a hacer una pregunta Y ustedes me van a Van a decir el nombre De quién Bueno, vamos a hacer Los dos Sí Ok ¿Quién de ustedes Es el más enojón? Más enojón Pues depende, ¿no? Pues depende No, depende O sea Pues Enojón así De la nada Pues realmente Yo creo que nadie Yo soy muy paciente Pero Pero sí Cuando me enojo Pues ya sí Sí me siento Así como que Me enojo Me gustaba, ¿no? Menor Yo creo que no Es ese sin ojo Rápido, sí Ah, ya puso Ya puso ahí El privada El color Ya respondió Sí Con el Gerardo No se meta No, el Gerardo No, el Gerardo No, el Gerardo Bien tranquilo No, le dice el noble Imagínate ¿Quién es el más alegre? Él también Es que este compa Es muy Es como muy chispa Siempre saca Ocurrencias Y toda su vida Siempre ha sido así Siempre Tiene Tiene como que El camino machín El ratoncito Y siempre nos Hacemos reír Siempre nos hace reír Entonces El más payaso El más parecido ¿Quién es el que come más? El Nefi Acá me estás haciendo chiquito El Nefi Cuando come Desayuno y cena En la mañana ¿Quién es el que siempre Llega tarde? Sí Eso yo Eso yo Siempre Desde la primaria Secundaria Prepa En la universidad Por mi novia Al estudio A la iglesia A la iglesia Todo el tiempo De verdad Ya sean 5 minutos O 10 o 15 Pero llego tarde El Nefi Hasta allá A mí por ahí llegaba tarde Lo bueno que lo reconoce Sí, sí Siempre batalla por ese trabajo Sí, sí Lo gana Lo bueno es reconocerlo ¿No? Y aceptarlo Sí Lo malo es que Lo malo es que no lo cambia ¿A quién se le ocurre? Bueno, ¿Quién es el primero que termina una letra? Escribirla El Nefi Yo El Nefi Adiós Nefi Es que Yo lo hago en mi casa Y ellos necesitan como que estar aquí Enfocados nada más en Llegan al estudio y se enfocan nada más en su letra Y yo me pierdo Y yo pues estoy en mi casa Me pongo los audífonos Me pongo el teléfono Y me apuesto en el sillón Y me pongo a escribir Y pues me Me siento más como pues menos presionado Y aquí estoy un poco Más ayudando en lo que es regresar la música Mientras uno está escribiendo Y uno ya terminó Pues yo lo mando aquí al cajón a grabar Entonces yo Entonces trato de hacerlo en la casa Ya llegar yo aquí con mi letra Ya sea que ya grabo yo primero O grabo el último Para Mientras ellos están haciendo su letra Pues yo lo estoy grabando Ok Ok Muy interesante la verdad ¿Quién es el que tarda más para escribir? ¿Ese era Noble? Sí Noble que no está aquí Que no está aquí Que no vino Sí, sí Ok Yo por qué Pero no está Ese le va a quedar pendiente Sí Aunque Aunque Escribe rápido El problema es que Tenemos que ayudarle a acomodar la letra Entonces Es tardadillo para Porque Sí Escribe Pero a veces no rima bien Entonces le ayudamos un poco en eso Para que Arrumar las rimas Más guapo ¿Quién es el más guapo? Pues yo No me está haciendo que No ve Si no pregunten a mi mamá Para que veas Ya Cuéntame a mi mamá y a mi papá que estén aquí Que hay que hacer mal Papá Mamá Ayúdame ¿Quién es el más travieso? ¿El más travieso? ¿Travieso? Ay, sí Yo creo que no Sí Pues acá Que haga bromillas acá Pues de repente Pues sí Es que se andaba más de todo Es más chispilla Pero casi no nos Casi no nos llevamos pesados Ni Hasta ese punto nos respetamos No, no Somos Amigos Como hermanos Pero no somos tan Llevados a hacernos ese tipo de cosas Más bien Es otro tipo de De unión la que tenemos Amén, amén, amén Dice reina No me hagas reír Es mi guapo Jesús Sí, mi mamá no contestó Sí, mi mamá no No, seguro Está haciendo la cena Para cuando llegue Mis sonidos me consta ¿Quién de ustedes es el que ¿Cómo se puede decir? El que no come cualquier cosa Yo Ese vato ¿Cómo se nos muere el vato? Sí Pero no porque se presea Ni nada Sino que Le pega acá El Tengo colesterol alto El Tengo colesterol alto Ok, ok Tengo que comer como Barbie Pero a ver A ver si dice piratel Entra manchilla La pizza del vato Es mi comida favorita A veces me ando muriendo Pero ahí Me las como Dice Radical Saludos y bendiciones Para todos los eventos cristianos Baja Cártel Divino En Gipila Y todos los que están En esta transmisión Estamos pendientes, bro Saludos ¿Que es un rombo o qué? No, pero es el rombo Es que si adivinas la figura Que no es un beat gratis ¿Bit gratis o qué? Sí Muchachos ¿A quién le gustaría grabar? ¿Con quién le gustaría grabar? Adoración Sí Aparte de Chile ¿De México o del mundo? Vamos a comenzar de México ¿De México? O sea, a cada quien le hace preguntar ¿O en grupo? Porque yo creo que cada quien Tiene Separado Ah, me la pones bien difícil, bro No, fíjense que yo no había pensado eso Es que mira Uno de mis Conoce si yo quería hacer un beat Una colaboración Era Señor F Y ya lo hicimos Entonces Pues ya está Entonces Como los que yo admiro Pues es uno de los que más admiro Me gusta mucho su flow Porque No es tan cristiano También es muy centrado A llevar el mensaje Al barrio Pues A la gente que lo necesita Y A mí me gusta mucho su estilo de él Y de ahí en fuera Pues sí me gusta Me gusta como cantan los demás Cuarto Tivo Apóstoles Pero no soy tan Yo no lo sigo La verdad es que no No me sé sus canciones Lo único que he escuchado Que me sé Más o menos Es la primera Que yo no tengo miedo De partativo Entonces Como ya dice Con Señor F Tal vez me gustaría hacer En algún momento Pues sí Con partativo De aquí de México Ok Jesús A mí Este Una vez Escuché Un Este Una canción De La Cuarta ¿No? Con Respaldo Y la verdad Son muchachitos A mí no me gusta la música Así norteñona Y corridos Acá No Pero la otra Me puse a escuchar Su disco completo Y la verdad Está bien curada Y Y la verdad A mí me gustaría Hacer una colaboración Con Respaldo Me gusta mucho Pues sí Suena bien Que Respaldo Sí tiene Trayectoria La verdad Sí Por Respaldo Sí No La verdad ¿Sabes qué bro? Te lo voy a cambiar Ya me acuerdo Ya me acuerdo Con quien tengo ganas Desde hace rato bro Daddy Yankee No se la No le he pedido El feed No se la he pedido Porque yo creo que las cosas se den Como se han dado Con Señor F Pero es Es con el inmortal bro De verdad Desde que yo Desde que estuvimos cantando En el Roddy Centinela Yo me quedé impactado Con ese flow De ese muchacho Le dije Yo me gustaría Algún día Poder hacer un feed con él Y si Dios nos permite En algún momento Poder colaborar con él Pero él sí me gustaría Así que yo lo deseo Es uno de mis De mis sueños Y yo lo sigo a él De hecho Inmortal Te voy a Ok Esa es la catasfixia 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 Por favor Sí ¿Seguro? Seguro Seguro ¿Y tú quieres cambiarla? No, no Yo estoy 100% seguro Ah, ok Pues realmente Así que Desee Desee Pues No tanto Pero sí me gustaría Hacer una canción Con Con Armando Don Me gusta más Un poco más Lo melódico Lo Lo que no es tan rap Así Con Apto García Apto García también me gusta Como de A Este Hay otra también Que se llama Este Con Marcos Coronado También Porque es más melódico Pero Y Y Y así más estilo rapero Pues ya La verdad Y te estoy honesto Los que más me pasan Es con Antonio Soto Y Señor F Y son los con los que hemos colaborado O sea Se han dado las cosas Y Digo Pero sí O sea Armando Don Yo creo que sí Me gusta como 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 Pues como le da Ah ok Ok Ay Y Con Con Yipila No Ya tenemos una Pilarita en el Pilar No Yimba también Yimba El Correo tumbado Dejará Su voz Está perfecta Para un corrido Tombado Dejará Dejá Dejá Muy bien ¿Alguien ¿Alguien Tiene un saludo? ¿Alguien No Dejá De Monterrey De Monterrey Yimba Dejá 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 Una de las Ese Ese Mero Paro con un saludo Cartel Divino Para mi cachorro Papus José Antonio Ah claro Saludos Para José Antonio Saludos José Antonio Mucho amor Y mucho cariño Cartel Divino De Cartelandia Dios te bendiga Que Dios te use Y que Cada paso Que hayas hallado Por Dios Y sigue los pasos De tu papá Paz para grandes cosas Dios te bendiga Con privada Privada Ah ya viene Ya viene algo Con privada También Lo que les digo Que hemos tenido Un montón de trabajo Gracias a Dios Nos han buscado Y como les digo No es por bueno Sino porque ellos Nos dan la oportunidad De El honor De poder estar En su canal Y privada Es uno de los que viene Vamos a hacer un remix De hecho con él La de llamados Es un remix Donde va a salir Pues privada Nosotros cuatro Y Ariel Diego Vázquez Y Ángel Rapp En ese remix Amén Amén Va a estar bueno Entonces el Remix El remix Sí De hecho Cada colaboración Que hacemos La verdad no En mi mente Ni menos en mi corazón Está como que ya Ay qué curada Nos invitó A Cártel Divino Porque estamos bien perros O sea Realmente Yo se los Se los he comentado Y la verdad Es un privilegio Que nos inviten a nosotros O sea Que Digamos A Cártel Divino O sea Es un privilegio La verdad Poder colaborar Con ellos Este Porque yo me pongo La mente O sea Hay demasiados Raperos Demasiados Demasiados Y nada más Aquí en Tijuana De muchos Muchos Digo Que nos busquen La verdad O sea Se siente Se siente Bonito Que te llamen Para proyectos Dice Juan Gracias Se puso muy contento Mi cachorrito Es todo Josécito El Duffy El audio El Duffy No El Duffy Se te echó Tu nivel Este También tenemos El Duffy Sí También tenemos Un feed ahí Que va a salir Con el Guerra Y el Del Ángel Rap Oh sí Que se llama Los que no tiran la toalla Oh sí También el Remix Esto va a ser un Remix También El Remix El Remix Y la verdad Va a estar bien Poderosa también Va a estar en nuestro canal De hecho En nuestro canal Ah ok Muy bien Igual para que ahí Vayan a seguir La toalla Sí Eso es ahí Para diciembre Claro Ah ok ¿Ya se grabó entonces? No No, no está grabado Pero ya está Ya está destinado Para diciembre No, ok Como ya tenemos Las fechas De antes De que Nos invitaran De nuevamente Entonces Esa es para diciembre Y así La de Ah ok La de privada ¿Puede cuándo era eso? Estamos haciendo También fecha Para eso Excelente Excelente Para los que no Los siguen en YouTube Díganles Cómo los pueden encontrar En todas las redes sociales Nos encuentran como Cartel Divino Cartel Divino En Instagram Pues nada más Cartel Divino Punto En Facebook Cartel Divino El Facebook Personal Y el Y el Y el Y el Y el Y la página Es Cartel Divino Guión Oficial En En YouTube También Cartel Divino Nada más Y Sí Para que Después no digan Que no les encontraron Ya saben Cartel Divino En todas partes Y para que no pongan Mis cosas Exacto Dicen que va a ser un regalo Para Navidad El video Sí De hecho El de Nos tiran la toalla Los que nos tiran la toalla Es para Navidad Más o menos Por ahí Para cuando se estén comiendo El menudito El pavito Usted mismo acá El tomo en la boca Ok chicos ¿Tienen una presentación Próximamente? ¿Tienen que Promocionarla? No 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 tenemos presentaciones Teníamos una Pero se canceló Porque como te digo O sea A veces uno no puede Y así Entonces Y era ahí como Los elegidos De hecho Iba a estar G-Low Señor F El que está ahí Me hicieron la invitación Pero pues Desafortunadamente Pues no No pudimos los cuatro Y pues Nosotros estamos O somos los cuatro O Ni uno Porque pues Cartel Divino Pues somos los cuatro En las que En lo que se Con las presentaciones Siempre procuramos De sacar canciones Que estemos los cuatro Porque de hecho Tenemos canciones En que nada más Salimos nosotros tres Y así Pero en los eventos Nos gusta estar Siempre los cuatro Ok Muy bien Muy bien Así debe ser Dice el Pila Sí 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 Claro Así es Holy Side Holy Side Saludos Saludos a la people De Holy Side Que siempre Nos apoya Al cien por ciento Al cien por ciento La neta En esto del rap Yo pensé que nada más En el mundo Había como ese tipo De celo Pero lo he visto Aquí en Rap Cristiano No hay mucho apoyo Por parte de otros raperos Pero Holy Side Lo que es Holy Side La verdad Mis respetos Han estado A pie del cañón Siempre Es más El día El evento Que estuvimos Con Cuarto Activo Los únicos Que se quedaron A escucharnos Que fuimos los últimos Eran ellos Yo estaba ahí también Pero me refiero A los raperos Me refiero A los raperos Que estaban ahí Pues Holy Side Si la verdad Y desde un principio La verdad Desde un principio Siempre Sentimos ese apoyo Y Ese apoyo O sea Verdadero O sea Que se siente Realmente Que es un apoyo Natural O sea Desde un principio Pues nos han recibido bien Nos han mandado mensajes Tenemos una buena Comunicación Con ellos Hemos hecho amistad Con la mayoría De ellos Y se siente curada Con el Soto El Pila La guerra El Terry El Terry La verdad Otro rollo El Terry El Terry La neta Yo con solo De verlo Se te saca Una sonrisa Por forma Que tiene Tan expresiva Tan Tan fresca Ahí La Queen O sea Todos No hay ninguno Que se dé su papelillo Acá Hay que estar a un lado Todos nos reciben De la mejor manera Así es Así es Amén Amén Dicen que ojalá Vengan A Saltillo Ya saben Nos pueden invitar Como ellos van Sí 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 Gracias Diego Por tu apoyo De verdad Que lo agradecemos Gracias a ustedes Por estar aquí Con nosotros Esta hora Bueno Gracias por la invitación La verdad Este Algún mensaje Que le quieran dar Este A los jóvenes Que están alejados De izquierda Derecha De izquierda ¿Quién que le dé uno? O todos juntos Como gusten Una Dos Tres No van a entender Rapeado O bla Bueno Bueno Yo creo Hay otros jóvenes Que se han alejado De Dios Pues yo Puedo decirles Que Que tarde o temprano El propósito De Dios Se hará en sus vidas Podemos correr mucho Alejarnos de Dios Escondernos Tal vez por nuestro pecado Tal vez por vergüenza Tal vez Tal vez Por Por miedo O tal vez Por no querer Dejar las cosas Que nos hacen sentir Cómodos A lo que nos gusta Lo que nos apasiona Pero nuestro Dios No es un Dios malo No es un Dios Que nos juzga Tal vez Está sentido señalado Por la iglesia Por los hermanos Pero Dios No es así Dios es un Dios De misericordioso Un Dios que perdona Un Dios Que te ha cuidado Desde el vientre De tu madre Que ha hecho un proyecto Para ti grande No tengas miedo No tengas miedo A tomar a Dios En serio Avanza Dios Tiene algo mejor para ti Que lo que estás viviendo En este momento Estoy seguro Que hagas lo que hagas En este momento Dios O hiciste en el pasado Dios te lo puede perdonar Solamente Te recomiendo Que busques a Dios Que te des Otra oportunidad De conocer a Dios Realmente No de conocer Los miembros de la iglesia Sino de enfocarte en Dios Porque cuando nos enfocamos En los miembros de la iglesia Vamos a caer Y vamos a aguitarnos Y vamos a alejarnos otra vez Mantente firme Enfócate en Dios Y tu vida va a cambiar Tal vez tú digas Ah, cártel divino No, también tenemos problemas También tenemos diferencias También tenemos debilidades También fallamos Pero nos mantenemos firmes Y hemos estado perseverando Paso a paso Y créeme Dios tiene un plan Para tu vida Te recomiendo Que busques a Dios Que escuches nuestra música Porque a través de esa música También nos conoces a nosotros Y también conoces a Jesús Entonces Pues Dios te bendiga Y pues es Todo mi parte Este Yo les puedo decir que Que se rodillen de gente Que Que los motive A hacer cosas buenas Que Que los motive A A seguir un camino Que 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 se junten con gente Que Les ayude A que les dé un propósito A su vida Este ¿A qué voy con esto? Por ejemplo Yo Mi caso Como les digo Cuando ellos llegaron Conmigo Que yo no conocía al Señor Ellos llegaron Y Y Ellos Eran gente Que pues Nada Que ver Con mi mundo ¿Me entiendes? Ellos llegaron Con todo el fuego Y yo traía todo el fuego Pero del infierno O sea Andaba Desviado Y Y yo al juntarme Con esta gente Que me motivó Este Mi vida fue cambiada Mi vida fue transformada Entonces Tiene que ver mucho También con la gente Que te juntas Júntate con gente Que te motive A hacer el bien Que te motive A darle un propósito A tu vida Este Como dice Lemi Congrégate En una iglesia Pero Pon tus ojos en Jesús No pongas tu mirada En tus hermanos Porque es cierto Mucha gente Muchos jóvenes De todo A veces Se 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 enfocan Porque nomás están viendo Al que está a tu lado Cuando en realidad Uno Tiene que Tener su vista En el Señor Entonces Mi mensaje es que Se rodien De gente Que Que está cumpliendo El propósito del Señor Amén Amén Pues yo les podría decir Que busquen a Dios En todo momento O sea En todo momento Busquen a Dios Pídanle Muchas veces Pasamos por situaciones Difíciles Pero para Dios No hay nada No hay nada difícil O sea Hay que pedirle Pedirle con fe Y Dios Pueda hacer El cambio real En tu vida Para esas personas Que realmente No conoció a Dios Y para esos Que ya conocieron Y que se alejaron Por una u otra cosa Siempre hay Algo dentro de ti Que cuando no estás Cuando estás Alejado de Dios Y estás En el mundo Pero ya conociste De él Siempre hay algo Dentro de ti Que Que no te deja Ni estar allá Ni estar acá Entonces Enfócate Realmente Pídele a Dios Que te dé dirección Que Que vuelva Que vuelvas a ese camino Donde estabas Porque Realmente Lo de fuera No hay nada Bueno Que realmente Te ofrezca Quizás Se te hace bueno En el momento Pero ya llega El momento Llega Pues sí Llega el momento En el que Estás Y dices Oye Pero qué pasó Si hace rato Era feliz Llego a mi casa Y Y Me siento vacío O sea Ese vacío Realmente No lo vas a llenar Con nada de fuera Es lo único Que puede llenar Ese vacío Es Dios Y Y te recomiendo Que Si un momento Estuviste O estás Alejado de Dios Te recomiendo A que tengas El valor De De regresar O sea No escuches Lo que realmente La demás gente Te puede decir Porque muchas veces Vas a ser juzgado La verdad Siempre Te van a señalar Si estás No Mira quién está aquí O mira quién llegó O mira Ayer lo vi acá O sea Que a ti no te importe Nada de eso Tú ve con un corazón Dispuesto A entregarle Tu vida nuevamente A Dios Y decirle Señor aquí estoy Perdóname Ya no quiero ser El mismo de ayer Y Y pues sí O sea Es tomar ese valor Decirle a Dios Que te de dirección Nuevamente Pero Nosotros también Poner de nuestra parte Y realmente Alejarnos De lo que nos De lo que nos hace daño Porque Realmente sabemos O sea Nosotros sabemos Que es lo que nos hace daño Pero Este cuerpo Nos gusta Lo de fuera Pero hay que Hay que Poner fuerza De voluntad Pedirle a Dios Que Que nos dé dirección Nuevamente Y seguir por ese camino Donde Antiguamente Lo habíamos dejado Y pues sí Eso es lo que Les recomendaría Amén Amén Ahora sí Pues muchas gracias La verdad chicos Por estar aquí Con nosotros Y también Cada uno que nos vio Muchas gracias A fila Que estuvo Desde que iniciamos Lo van a correr Dejarle No la verdad Muchas gracias La verdad Muchas gracias Por la invitación Siempre Como les digo Es un privilegio Que nos inviten A cualquier parte Ya sea presencial O por Por en línea Es un privilegio Que nos tomen en cuenta Y pues se les agradece A ustedes también Por el tiempo A las personas Que nos Que están aquí Que estuvieron desde un principio Que acaban de llegar La verdad Muchas gracias Y pues Gracias también A las personas Que nos van a ver Otra vez Sí 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 Algo más ¿Quieren comentar Antes de retirarnos? Pues Agradecerles También Agradecerles El tiempo A todos Pues ya sabemos Que el tiempo Es lo más valioso Que tenemos Bueno Es lo más valioso Que tenemos El tiempo Y gracias Por prestarnos Un poco De su tiempo Para escuchar Nuestras Nuestras historias Nuestros temas Estar aquí Conectados Con nosotros De verdad A toda esa gente Que nos ama Y nos aprecia Y gracias Por su apoyo Y pues Más que nada Echarle ganas Y les bendiga Espero lo que viene pronto Tenemos cosas muy buenas Tenemos un proyecto Para terminar el año Bien sabroso Y para empezar el año También Tenemos todo Todo hasta Yo creo que hasta febrero Listos para hasta febrero Así que Tienen mucho trabajo Y pues Dios me los bendiga Y sean el presidente De todo lo que viene Muchas gracias Bendiciones Gracias Y llegó Cárdenas Divino Como siempre Policide La instrumental Vinieron Dios y soy mi vida Así que Tu satán No te entrarás Ya en la mía Todo ha quedado Aquí andando Con mi señor Puedo tener la certeza Que soy un vector Han venido Han venido querer A tumbar Este guerrero Pero no se dan cuenta Que vengo con el supremo Conectando líneas perfectas Que penetran A un corazón Que ha sido engañado Y cegado Por el pecado Pon atención hermano Pégate Después tu vida Él ha perdonado Ya has vencido Lo que te tenía Dado La nueva armadura Él es que a ti Te ha regalado ¿Quién lo diría? El diablo me tenía En la mira Clamé a Dios Que sanará Todas mis heridas Ya no ando Solo gozo De su compañía Agradecido Porque él me ha dado Nueva vida El arte divino Seguirá llevando Buenas nuevas De un Dios Poderoso Que tu vida Ya renueva Aunque vengan Otro piezo Para atrás Ya no doy vuelta Creo en él En su poder Pues es mi fortaleza Sigo en los negocios De mi padre Predicando la palabra El enemigo Que se calla Aunque me tire El surdardo No podrá eliminarme El señor Es mi gigante Contra él No hay contrincante Vivieron Quisieron Tumbarme Pero no podrán pararme Hicimos Lo hicimos Sufrimos Pero no hay prueba Que falle Ando en los negocios De mi padre Llevando el evangelio En todas partes Del reino Yo soy un representante Que nos separará Que nos separará Tengo años En este negocio Y no me arrepiento En lo absoluto Porque Cristo El socio Sin él Mi alma Estuviera perdida Pero yo recuerdo Este pago Al subirse armadero Y por nosotros Dar toda su vida Y hasta la última gota De sangre La tierra Quedó esparcida Pero los gentiles No sabían Que después de esa masacre Jesús resucitaría Al tercer día Y aquí andamos Sentados en la mesa Acomodando vacas De testamento Con destreza Y que pereza Seguir viviendo En este mundo Sin una respuesta Cristo es la receta A ese gramo De soledad Que el corazón Te representa Andamos Ready En el negocio De mi padre El enemigo Quiere destruirme No podrá ganarme Andamos Traficando La palabra Haciendo arte En su terre Nos metimos Sonaremos Hasta más Del estandarte Es Jesucristo En esta gran misión Llevar el evangelio Esa es la comisión Salvar del infierno Esta generación Somos enviados Decididos Haremos revolución Vinieron contra mi Pero ya no me tumbaron Pensé que era mi fin Pero esto no ha acabado Soy un vencedor Los hemos derrotado Quien contra mi Sin Cristo de mi lado Cuidado 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 Que somos los soldados Que de rodillas Van ganando Vinieron Quisieron Quisieron Tumbarme Pero no podrán pararme Hicimos Lo hicimos Sufrimos Pero no hay prueba Que falle Ando en los negocios De mi padre Llevando el evangelio En todas partes Del reino Yo soy un representante Que nos separará Que nos separará Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa Creada Nos podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Romanos 839 Cartel Divino 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 Gracias por ver el video.